En tiempos de pandemia, el mandatario de los barranqueños dejó claro que los proyectos continúan en ejecución para el bienestar y crecimiento del puerto petrolero. En una reunión donde se socializó acerca del proyecto Distrito Malecón, esto fue lo dicho. Pero también los proyectos de ciudad deben continuar. Acabamos de terminar reunión con la ministra Carmen Vázquez, ministra de Cultura, con quien dialogamos con ella y el viceministro y director de Patrimonio Histórico de todo lo que va a ser nuestra gran apuesta de Distrito Malecón, que implica la construcción del nuevo muelle de Barranca Bermeja, que implica la recuperación histórica de nuestro patrimonio y también todas las inversiones que queremos hacer alrededor, especialmente en el fortalecimiento de la gastronomía. Asimismo, explicó cuáles son las estrategias de trabajo y el objetivo de esta construcción que busca el progreso y la recuperación del patrimonio histórico del puerto petrolero. Hoy con un gran paso con nuestra ministra de Cultura, pero también en diálogos con Cor Magdalena, con quien tenemos junta directiva, con quien sabemos también que en los próximos días adjudicará la licitación para hacer toda la consultoría de lo que es la infraestructura del nuevo muelle de la ciudad. Estamos trabajando de la mano con muchas entidades del gobierno nacional, departamental y con el sector privado de Barranca Bermeja para que este gran sueño de este gran Distrito Malecón sea una realidad. En diálogos con la ministra de Cultura, Carmen Inés Vázquez, se profundizó este importante proyecto en esta área con el objetivo de crear un gran mercado gastronómico. Son los nuevos decretos que se han expedido para la regulación de las áreas de desarrollo naranja, que son zonas donde se fortalecerá de manera tributaria todas las inversiones que se hagan para el fortalecimiento del emprendimiento. También tenemos todos los fortalecimientos que queremos hacer al tema de la gastronomía con el acompañamiento del ministerio y todo lo que implica también los estudios técnicos que queremos hacer en zonas como la antigua Normal de Señoritas o la Iglesia San Luis, que queremos recuperarlas para que sea en conjunto las inversiones, que no solamente traigan un muelle que sea muy bonito, que traiga muchas personas para ver el río Magdalena, sino también se deguste la gastronomía desde el frito sudado y se conozca todo el patrimonio histórico de la ciudad. Por eso es tan importante el trabajo hoy con el Ministerio de Cultura. Hay una economía que puede ser más fuerte si se trabaja en potenciar estos sectores que enriquecen la identidad barranqueña.